Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Amables televidentes, muy buenos días. Yo soy Belki Sánchez y esto es Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional que llega hasta ustedes a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca. También somos transmitidos por la radio de la Asamblea Nacional y por la red Corape. En esta mañana es un gusto saludar a mi compañero César Guanolema. César, buenos días. Muy buenos días, Belkis. Estamos contentos de esta mañana nuevamente para participar en la rendición de cuentas de la Asamblea Nacional. Así es, César. Es indudable la actividad intensa que tiene la Asamblea Nacional semana tras semana. A continuación les vamos a presentar un resumen de estas actividades. De lunes a lunes. La Asamblea Nacional reformó la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública con el propósito de profundizar la transparencia en los procesos de contratación, incluir a los actores de la economía popular y solidaria y generar beneficios al conjunto de la sociedad. También viabilizó la norma constitucional que determina que las compras públicas cumplirán criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. El debate con los proyectos de ley de creación de las universidades IACHAY, UNAE, UNIARTES e ICIAM tuvo como base el informe de la Comisión de Educación que realizó un amplio proceso de socialización y recepción de observaciones y propuestas. La UNAE estará dedicada a la formación de la nueva generación de profesores y maestros para dar un salto cualitativo en educación. La Universidad Regional Amazónica ICIAM se dedicará a la investigación de nuestra mayor riqueza nacional, el patrimonio biogenético de la Amazonía, mientras que la Universidad de las Artes, UNIARTES, acompañará a artistas y profesionales de la cultura para generar ciudadanía más crítica y creativa. La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental IACHAY tendrá como objetivo la investigación de nuevas tecnologías, la generación y difusión del conocimiento científico. En el Salón José Mejía Lequerica se desarrolló el Seminario Internacional sobre Políticas para Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe. Participaron representantes de la Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que Garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres, del Ministerio de Agricultura, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, de las Juntas Parroquiales, entre otros. La predisposición de solucionar el grave problema que viven miles de deudores de Buera Fe con la banca cerrada fue confirmada por el presidente del Banco Central, Diego Martínez, durante la comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico, que mediante videoconferencia se conectó con las casas de la Asamblea en Guayaquil, Azuaye, Chimborazo y Tunguragua, a donde acudieron los deudores para exponer su problemática. Allí quedó clara la decisión de eliminar los excesos que cometió la banca cerrada con los deudores que impuso altísimas tasas de interés, lo que hizo que las deudas se triplicaran, volviéndolas incobrables. La Comisión del Derecho a la Salud continuó la socialización del anteproyecto del nuevo Código de la Salud. Para ello recibió a Marcia Elena Álvarez y a Lola Valladares, representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Ecuador, quienes expusieron sus criterios en torno a la conceptualización de los derechos sexuales y reproductivos, así como el aborto. Marcia Álvarez indicó que el Fondo de Población de las Naciones Unidas trabaja en el V Ciclo Programático 2010-2014 para mejorar la salud materna, mientras que Lola Valladares resaltó la lucha de los movimientos de mujeres que han dado lugar como resultado el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos como parte fundamental de los derechos humanos. La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral aprobó el informe sobre la Convención para el Establecimiento de la Red de Acuicultura de las Américas, que promueve el desarrollo sostenible y equitativo de la acuicultura en la región, considerando que esta actividad ha crecido notablemente. El Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y Jóvenes mantuvo una reunión de trabajo con delegados del Plan Internacional, del Ministerio de Educación, del Gobierno de la Provincia de Pichincha, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y con el asambleísta Virgilio Hernández como miembro del Consejo de Administración Legislativa CAL, con el propósito de promover la conmemoración del Día Internacional de la Niña en la Asamblea Nacional. El Grupo Parlamentario desarrolla acciones para lograr que la Asamblea Nacional, a través de una resolución, declare al 11 de octubre como Día Nacional de la Niña, a fin de viabilizar cada año en el Ecuador los avances que a nivel de la legislación y políticas públicas se generen para la erradicación de la violencia, disminución del embarazo adolescente, corresponsabilidad del trabajo doméstico y mayores índice de acceso, permanencia y calidad en el ámbito educativo, especialmente a favor de las niñas y adolescentes. Bien amigos, teníamos ahí entonces un resumen de todo lo ocurrido durante la semana última, pero para conocer en detalle de todas estas actividades es momento de, en nuestro segmento, en Cuentas Claras, dar la bienvenida a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira. Presidenta, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días con todas y todos quienes nos están viendo en sus domicilios, en sus trabajos, en sus oficinas, en el sistema productivo de nuestro país. Gracias por seguirnos a través de la televisión legislativa y aquí estamos en el programa Contigo de Ley, como un mecanismo de transparentar las actividades que realizamos como Asamblea Nacional, como Presidenta de esta Asamblea y con todos los y las asambleístas, construyendo siempre el buen vivir, nuestro suma causa. Así es, Presidenta, estamos en nuestro programa Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional y es momento de dar paso al segmento Cuentas Claras. Bueno, en esta semana hemos tenido actividades importantes que queremos darles a conocer a todas y todos ustedes. Podemos decir, por ejemplo, que esta semana se empezó ya el primer debate de lo que sería la aprobación de la ley de creación de las cuatro nuevas universidades estatales. En ese sentido, hemos recibido la participación no solamente de habitantes de Inbabura por la Universidad Yacha y Ciudad del Conocimiento, sino también al rector de una de las instituciones más importantes en cuanto a arte se refiere por la Universidad de las Artes que estará en Guayaquil, sino además la intervención de las y los asambleístas referentes a las universidades Ikean y Unai. Este debate tuvo una suspensión por la profundidad de su tratamiento y lo continuaremos en las próximas semanas. Esperamos que a finales de octubre podamos dotar ya de herramientas y de la normativa legal para que las universidades sean guiadas. Además, hemos tenido justamente el Seminario Andino en la Sala José María Lequerica, donde se desarrolló el Seminario Internacional sobre Políticas para Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe. Estuvimos presentes, mi delegación y gracias a la asambleista Paola Pavón, que estuvo en la inauguración de este encuentro, pude participar en la clausura, recibiendo el manifiesto de estas organizaciones de mujeres que simplemente, y una de las aspiraciones tan básicas en derechos, es justamente ganar una propiedad de la tierra, ser agroproductora, ser gerentas, ser administradoras de nuestra tierra, de la producción, cambiar con ello la matriz productiva. Además, las comisiones han recibido a varias delegaciones, entre esas nos unimos al dolor de toda esa gente que, esperanzada en un futuro mejor, piden que justamente sean las deudas de buena fe en las que se eliminan los excesos que cometió la banca cerrada con cientos de ecuatorianos y ecuatorianas en aquel feriado bancario, que hasta hoy tienen deudas con varias de las familias para su desarrollo. Además, por una iniciativa de nuestra compañera Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, se pudo presentar, igual en la Sala José María Lequerica, en un abierto al público, en donde estuvieron asambleístas, pero además estuvieron unidades educativas, estuvieron representantes de organizaciones para ver una de las últimas producciones cinematográficas elaboradas por el Ecuador, que es el documental de la historia de Jaime Roldós y todo lo que eso nos aboca de manera histórica al proceso actual que lo estamos construyendo, de tal manera que seguimos incentivando esa difusión y promoción de nuestras manifestaciones artísticas a través de la cinematografía y además como recuperación de la memoria histórica dentro de nuestro programa que hemos implementado en este periodo legislativo, que es Memorias y Futuro como una forma de reconstrucción y de apuestas hacia el futuro que tenemos. La Comisión de Derechos de la Salud continuó con la socialización del anteproyecto del nuevo Código de la Salud. Para ello recibieron a varios representantes, entre ellos los representantes del Fondo de la Población de Naciones Unidas en el Ecuador, quienes expusieron justamente su criterio en torno a la conceptualización de los derechos sexuales y reproductivos y cómo esto va a ir anclado a ese Código de Salud para la población ecuatoriana. Tuvimos justamente a través de la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en el que se aprobó el informe sobre la Convención para el Establecimiento de la Red de Acuacultura de las Américas. Este convenio internacional que sin duda alguna beneficiaría a varios sectores productivos. Y hemos terminado con uno de los eventos más significativos de esta semana, como fue justamente el trabajo para el otorgar el Día Internacional de la Niña en nuestro país. Y eso está propiciado justamente por el Grupo Parlamentario, por la Garantía de Derechos, Niños, Niñas y Adolescentes, que la dirige el asambleísta Marisol Peña Fiel, y que acompañados de varios asambleístas de nuestro país, acompañaron un taller en el que se acordó una hoja de ruta y una línea base para el tratamiento justamente de estos acuerdos y de estos derechos que involucran a niñas, a niños y adolescentes. Hemos continuado con el debate en la Comisión de Justicia de lo que es el Código Orgánico Integral Penal, que sin duda alguna, y estamos seguros, esta semana tendrá un trabajo arduo, ya que tendrán que entregar el informe para el segundo debate dentro del Pleno, de lo que es el Código Orgánico Integral Penal, que contiene cuatro libros, y contiene también más de mil artículos que serán tratados. Y el tratamiento de la Comisión de Biodiversidad, en lo referente a lo que esta semana trataremos, que es la Declaratoria de Interés Nacional en el Bloque 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní. Seguimos comprometiendo nuestro trabajo permanente y para nosotros es un gusto decir que también restituimos derechos y garantizamos esa restitución. El día de mañana, martes, además estaremos tratando la Ley de Víctimas, que se trabajó la semana anterior para finiquitar el texto y para poder acordar con las y los asambleístas esta restitución efectiva de derechos a todas las víctimas de los sistemas y de los gobiernos neoliberales de nuestro pasado y cómo hoy esta revolución reconoce la tarea de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos. Queridos ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas, seguimos trabajando fuerte. Este es un pequeño resumen de lo que hemos realizado la semana pasada. Sin duda alguna, quedan temas pendientes por tratar, por socializar e informar a través del trabajo de todas las comisiones. Y uno de los temas que jamás podremos olvidar es del día histórico en el que estamos viviendo, este 30 de septiembre, en el que podemos compartir contigo de ley este programa que además aboca a una conciencia y una sensibilización en hechos que no pueden volver a ocurrir en un sistema de democracia y de participación como la revolución. Así que seguimos en este programa, en el transcurso de este programa recibiremos a varios invitados. Hoy desde Cuenca nos estaremos conectando a través de la Casa de la Asamblea Nacional de Cuenca con varios representantes y ciudadanos y además estaremos aquí con una entrevista en el que podremos detallar más de los trabajos que estamos haciendo en la Asamblea Nacional por el bienestar de todas y todos ustedes. Muy buenos días, señora Presidenta. César Buendulema de la Nacionalidad Kichua le saluda. César Buendulema de la Ciudad de la Casa de la Ciencia La gente no tiene nada, no tiene nada. Amén. Nos vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos continuando con el programa y es momento del segmento Buenas Preguntas, Buenas Respuestas. Un espacio en donde la prensa nacional, comunitaria, internacional, dialoga con la presidenta de la Asamblea Nacional. En esta ocasión hemos invitado a Andrea Grijalva. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad SEC y actualmente redactora en Diario Hoy. Justamente, Andrea, perdón, de Diario La Hora. Justamente, Andrea, esta de la Asamblea Nacional es una de tus fuentes. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación a este programa. Y justamente, Presidenta, entrando ya en materia, un poco quería saber, ustedes tuvieron una reunión con el Vicepresidente de la República este viernes entre varios miembros de la Comisión de Biodiversidad y el CAL. Quería saber, ¿cuáles son los puntos a los que se llegaron a topar en esta reunión? ¿Qué llegaron a acuerdos? ¿Cuáles fueron los desacuerdos? ¿Y qué se está incluyendo en la resolución que va a ser tratada justamente hoy en la Comisión? Muchas gracias y bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en la Asamblea Nacional, como es apertura efectiva a todos los comunicadores de nuestra patria. En esta semana y la semana anterior, hemos continuado con el debate de lo que será la resolución declaratoria de interés nacional. Pero hemos sido, dentro de nuestras competencias, dentro de nuestra autonomía, independencia, legislativa y fiscalizadora, hemos podido argumentar e incrementar en esta resolución varios de los puntos que fueron propuestos y puestos por las mismas organizaciones sociales, por gobiernos autónomos descentralizados, por los y las asambleístas del territorio amazónico principalmente. Y en ese sentido, la reunión fue justamente para establecer puntos de acuerdo básicos para nuestra resolución. Por ejemplo, el mantener fuera de la autorización de los bloques 31 y 43 la zona intangible como garantía de los pueblos Tagaer y Taromenani. Es una zona que la Constitución marca la irreductibilidad de la zona, es decir, no se puede disminuir el territorio de la zona intangible. Por lo tanto, está prohibido cualquier tipo de intervención en esa zona. Y además también la ejecución de la titularidad y responsable de la operación de los bloques, la empresa pública nacional a la que abocamos, justamente al vicepresidente y al Ministerio de Recursos no Renovables, que serán los encargados de garantizar tecnología de punta para bajar al máximo los impactos ambientales y para que la empresa pública nacional pueda fortalecerse en su carácter también dentro de las intervenciones no solamente del Parque Yasuní, sino de las intervenciones en la Amazonía de nuestro país. Justamente en el tema de la zona intangible, había una propuesta la semana pasada de eliminar el nombre, el número del decreto que fue firmado y ponerlo, digamos, sin ningún tipo de aclaración, dando la puerta a la carta abierta para que en cualquier momento esta pueda ser reformada. ¿Se va a mantener con el número del decreto o van a quitarlo y dejar abierto a que se pueda en cualquier momento cambiar los límites? Definitivamente la Asamblea ha asumido esto con tal responsabilidad que se incorpora y se mantiene en la resolución justamente el decreto ejecutivo número 2187 publicado el 16 de enero del año 2007 en donde se fijan los límites de la zona intangible y además aclarar que como país somos el único a nivel mundial que alrededor de la zona intangible tiene una zona de amortiguamiento en donde tienen que ejecutarse protocolos y medidas para contrarrestar cualquier tipo de daño ambiental y a los pueblos. Es por eso que otro de los puntos de la resolución que se mantienen para el segundo debate es justamente en el caso de avistamiento la suspensión temporal de la actividad hasta la ejecución de esos protocolos como garantía no solamente de los derechos de los pueblos en aislamiento sino además de la misma flor y fauna que tenemos en el territorio. De tal manera que eso ha sido un compromiso que lo hemos abocado también para este segundo debate y que se mantiene dentro de la resolución. ¿Has incluido también el tema de la consulta previa que era una de las peticiones de varios grupos sociales? Mire, nosotros hemos no solamente incorporado la consulta previa como un carácter obligatorio dentro y previo a la intervención sino además que hemos ido más allá entre la semana del 4 al 9 de septiembre se recibió en la Asamblea Nacional tanto en la Comisión de Biodiversidad como en el Pleno, como en la Sala José María Lequerica en eventos y foros de académicos, de investigadores de sociólogos, antropólogos pero también de los colectivos sociales de los colectivos ambientales que han llegado a la Asamblea para poner sus argumentos y sus preocupaciones hemos recibido casi 50 organizaciones y gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía y del país representaciones como la Conay, el Ecuarrunari representaciones de la AME, de la CONAJOPARE, del CONCOPPE es decir, esta Asamblea Nacional y el debate para esta declaratoria se ha enriquecido y hemos recogido muchos de los puntos que forman parte de esta resolución se han recogido de las exposiciones de los diferentes representantes que asistieron a la Asamblea Una vez que ya se han recogido todas estas observaciones y que va a ser la Comisión justamente se va a reunir ahora ¿se espera el segundo debate para esta semana? ¿Está planificado ya la aprobación de la declaratoria? Si la Comisión y como está planificado y convocada la Comisión de Biodiversidad para la tarde de hoy ellos tomarán ya la resolución en cuanto al informe inmediatamente eso ingrese ya a la Presidencia como informe aprobado por la Comisión pues se tiene el tiempo de 48 horas previas para la convocatoria al Pleno de tal manera que si es que se lo ingresa ahora o mañana pues será convocado el Pleno de la Asamblea para el tratamiento en esta semana Porque la resolución está casi lista entonces sería solamente una cuestión de trámite Bueno, sería de que la Comisión también debata el segundo informe como lo ha venido haciendo durante este tiempo y sea una propuesta de segundo informe consensuado con la mayoría de los de la Comisión para presentarlo a Pleno Una de las críticas justamente en el anterior debate en el primero fue que hubo un sinnúmero de intervenciones que no tuvieron en realidad aportes o que dijeron algo nuevo que se pudiera incluir en el informe Un poco ya cambiando de tema y llevando a la parte del debate ¿Cómo han visto ustedes, siendo la bancada de la mayoría el debate? ¿Han puesto ustedes mecanismos para saber para decir, bueno, sí, entonces estamos aportando ¿Existe algún tipo de sanción para quienes solamente lo hablan de manera lírica? ¿Cómo está el tema del debate dentro de su movimiento? Bueno, no solamente al interior sino en el Pleno todas y todos tienen la posibilidad en su derecho de legisladores y parlamentarios de intervenir por lo tanto se ha mostrado que tanto asambleístas de la bancada de mayoría que en este caso es Alianza País como de minoría de partidos y movimientos políticos intervienen dentro del Pleno y aportan en este caso dentro del debate se incorporó lo de consulta previa se incorporó lo de mecanismos tecnológicos que ahora ya están siendo ejercidos en diferentes partes del mundo como alta tecnología de punta para incorporarlos dentro del país pero el debate y el consenso fundamental se dio dentro de las audiencias públicas se dio dentro del trabajo de la comisión que es la responsable de emitir el informe esperamos que este segundo debate traiga mayores aportes para finiquitar esta resolución y poder de ser posible llevarlo a votación después de este segundo debate de tal manera que nosotros ya podamos desde la próxima semana también dar tratamiento efectivo al código orgánico integral penal que es otro de los temas que estamos pendientes pero esta declaratoria sin duda alguna muestra también la facultad autónoma de la asamblea y ahí vamos también con una parte de tu pregunta el hecho de que no simplemente es una declaratoria de interés nacional tal cual llegó del ejecutivo sino que se ha ampliado a un debate y un proceso permanente en donde la garantía no es para ahora no es para la actual generación hemos puesto garantías de derechos de aquí para futuro es una resolución que consta de 16 a 20 puntos adicionales a la declaratoria de interés incluyendo temas de fiscalización de creación de observatorio ciudadano temas de monitoreos integrales temas de inversión en el plan del manejo y asuní el cambio de la matriz productiva responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados el tema de inversión también en dos cosas fundamentales que es la matriz productiva pero también la construcción de la sociedad del conocimiento que implica justamente que esos recursos inviertan en educación en investigación en ciencia tecnología salud es decir se está también garantizando que con esta declaratoria los recursos sean aplicados para ese plan nacional del buen vivir y algo fundamental que es que en caso de avistamientos de pueblos en aislamiento se suspenda temporalmente la intervención hasta aplicar los protocolos necesarios y que garanticen justamente esa garantía de derechos de tal manera que esta resolución se ha alimentado con ese debate con esas voces disonantes críticas también que llegaron a la asamblea y que ha sido importante en la recuperación y recolección de esta información cambiando de tema presidenta ustedes también están tratando las reformas a la ley orgánica de la función legislativa en ese aspecto tratando de la fiscalización en primer lugar quiero saber cuántas personas cuántos asambleístas han enviado solicitudes y cuántas les han llegado a la presidencia pidiendo información a ministerios a otras entidades del estado justamente en su función de fiscalización bueno justamente hemos conformado en los últimos dos meses la unidad técnica de fiscalización que es una unidad que apoya con herramientas técnicas para que las y los asambleístas no solamente hagamos las solicitudes de información sino cómo damos seguimiento cómo transparentamos cómo informamos en años anteriores habían asambleístas que solicitaban informaciones y habían ministerios que venían a dejar cartones en camionetas de información miles de hojas y qué pasó con esa investigación cuándo se transparenta cuándo se informa la población cuáles son los resultados de nuestro acto de fiscalización todo eso se está tratando además en esta necesaria reforma a la ley orgánica de la función legislativa para establecer procedimientos y mecanismos más adecuados para que la fiscalización pueda darse a conocer hacia la ciudadanía pero además actualmente solamente para completar tu pregunta actualmente se han canalizado más de 50 solicitudes de información por parte de asambleístas de Alianza País y también de otros partidos y movimientos a ministerios a secretarías nacionales los asambleístas también han hecho solicitud de información directa a otras funciones del estado y hemos canalizado a través de presidencia y hemos ya estar y estamos en el proceso de recolección y de recepción de la entrega de esa información que la pasamos directamente al asambleísta y una copia se queda en la unidad técnica de fiscalización para dar seguimiento apropiado en cuanto a los resultados de esa fiscalización Justamente de los que usted menciona de las 50 respuestas o los 50 pedidos que han hecho los asambleístas ¿cuántas respuestas se han recibido? ¿Qué tan ágil está la comunicación entre asambleístas y las diferentes funciones y organismos del estado? Muchas de esas han sido recibidas las que no se tienen contestación por el lapso de lo que la ley orgánica de la función legislativa mismo lo establece estamos haciendo incluso nuevamente solicitudes recordatorios ampliaciones estamos en comunicación permanente es más una de las reformas que se piensa instaurar en la ley orgánica de la función legislativa en el acto de fiscalización es justamente que haya la presencia de los ministros de los delegados de la secretaria de la secretaría nacional de otras instituciones del estado de manera permanente al pleno de la asamblea es decir tener un proceso permanente de información y de rendición de cuentas también al pleno de la asamblea que además la asamblea tiene la obligación de llevar la coherencia de la ejecución del presupuesto del estado de tal manera que tenemos que ir aplicando esa rendición de cuentas con la ejecución del presupuesto del estado garantizando que todos los bienes del estado sean para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos justamente ese aspecto el que generó controversia pues en el anterior periodo legislativo la comparecencia de los ministros en el pleno ustedes se van a mantener firmes porque en ese entonces no estaban de acuerdo con la propuesta original miren eso hay que seguirlo conversando y debatiendo nosotros creemos que es de los mecanismos más idóneos para mantener transparencia pero además para mantener una relación interinstitucional necesaria no podemos hacer solos las cosas ahora hemos demostrado que un trabajo mancomunado entre las instituciones dan mejores resultados de tal manera que somos parte de un mismo equipo de trabajo es decir somos parte de un mismo proyecto que es el proyecto de la revolución ciudadana cada uno en sus funciones en sus competencias con su autonomía pero eso no quiere decir que sea un divorcio ya quedó atrás el divorcio entre las instituciones del estado y ahora trabajamos de manera mancomunada así que seguiremos debatiendo y se establece el mecanismo de que los representantes de las diferentes carteras de estado puedan estar aquí pues siempre serán bien recibidos no para cortar la cabeza ni en una especie de inquisitorio sino para promover facultad la comunicación la información la transparencia que además es norma constitucional me dicen que ya no hay más tiempo solamente la última pregunta ustedes en una de las seis leyes que se habían propuesto aprobar en los 100 primeros días estaba el código penal cómo avanza este código para cuándo se espera la votación cuáles son los resultados de esta hora el código penal es un código que tiene cuatro libros y más de mil artículos estado en debate permanente al interior de la comisión de justicia sin embargo ya en esta semana se estará reuniendo la comisión pero esperamos ya que aprueben el segundo informe para el debate el informe para el segundo debate perdón y en ese sentido ya tendremos a mediados de octubre el tratamiento en pleno de la asamblea que sin duda alguna tendremos que instalarnos en sesión permanente la asamblea para que todas las y los asambleístas podamos aportar y conocer 100% que contiene este código orgánico integral penal y con ello también dar a conocer a la ciudadanía a través de nuestros medios tanto de la televisión como de la radio de la asamblea que transmiten las sesiones de comisiones que transmiten las comisiones de pleno y que podemos alimentar esta norma esperamos ya a finales de octubre tener el código orgánico integral penal votado en su totalidad dentro del pleno de la asamblea nacional muchísimas gracias presidente por este tiempo gracias y agradecemos la presencia de andrea grijalva ella es periodista de diario la hora quien ha tenido la oportunidad de dialogar justamente con la presidenta de la asamblea nacional en nuestro segmento buenas preguntas buenas respuestas es momento de una pausa enseguida volvemos con más de contigo de ley de la asamblea gracias amigos por seguir en sintonía de contigo de ley es momento ahora de dar paso a nuestro segmento tu palabra tu palabra y en tu palabra justamente ustedes tienen la oportunidad de hacer llegar sus inquietudes sus preguntas a la presidenta de la asamblea nacional a través de el correo electrónico contigo de ley arroba asambleanacional punto gov punto s presidenta tenemos varias interrogantes que quieren hacerles desde diversas ciudades del país la primera pregunta que la podemos ver a continuación en pantalla ¿cuál ha sido el papel de la asamblea en la petición de declaratoria de interés nacional del presidente? esto nos pregunta Carmelo Pérez desde Guayaquil no gracias las inquietudes desde diferentes territorios de nuestra patria definitivamente la asamblea en este proceso de declaratoria ha jugado un rol fundamental primero en garantizar la participación de todos los actores fortaleciendo la democracia en el tratamiento de los temas de interés de todas y de todos más en un tema que ha sido tratado de una manera tan sensible por toda la complejidad respecto a los pueblos en aislamiento respecto a la diversidad que tenemos a la biodiversidad respecto a la protección y garantía de derechos de la naturaleza de tal manera que la asamblea ha abierto un espacio de diálogo y de debate sumamente amplio con actores que han venido desde diferentes sectores y que han enriquecido esta resolución por lo tanto ratificamos nuestro compromiso con el proceso de transformación y de cambio de la revolución ciudadana pero a la mes de esta independencia y de esta autonomía que tiene la asamblea nacional como institución del estado ecuatoriano siempre pensando en el bien de toda la colectividad Presidenta tenemos además otra inquietud que nos llega desde Manta Manaví vamos a ver la pregunta en pantalla la pregunta se la hace Norma Carone ¿qué van a hacer para asegurarse de que los recursos obtenidos del Yasuní sean bien aprovechados y no malgastados por el gobierno? yo creo que esa inquietud que es legítima de los ciudadanos responde a toda una historia a una historia de olvido a una historia de discriminación a una historia de neoliberalismo que en nuestro país ha quedado para el pasado hoy esta revolución cumple y ha cumplido con todos los ejes de la revolución ciudadana con aquel plan nacional del buen vivir con aquellos retos que ustedes la población ecuatoriana nos han planteado a todas y todos nosotros sin embargo hace falta muchísimo por hacer y en eso estamos garantizando que los recursos obtenidos por toda intervención sean justamente para eso pero especialmente y en este caso sean aprovechados para el cambio de matriz productiva para dejar de ser un país dependiente de otros poderes internacionales de los imperios de los industrializados sino generar nuestras propias capacidades generar nuestra tecnología nuestra ciencia para eso están las nuevas universidades que generarán ese pensamiento vamos hacia la sociedad del conocimiento en donde esta inversión tendrá que ir directamente relacionada a temas de investigación de ciencia de salud de tecnología de educación pero además a través de los gobiernos autónomos descentralizados que recibirán un incremento en sus presupuestos cada uno de nosotros en nuestros territorios igual vamos a estar desde Manaví desde todas las provincias de nuestro país incentivando a que esos recursos sean invertidos en lo que es agua alcantarillado vialidad electrificación mejorar las necesidades básicas insatisfechas de nuestro territorio de tal manera que eso consta también en la resolución como un compromiso hacia los gobiernos autónomos descentralizados pero además con un proceso permanente de veduría y de fiscalización para garantizar que esos recursos siempre vayan al mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos nosotros el segmento tu palabra es un espacio en donde los ciudadanos pueden tener un contacto directo con la presidenta de la asamblea nacional a través de las distintas casas de la asamblea nacional en todo el país en este momento es ocasión de dar paso a la casa de la asamblea nacional de la SUAI donde ahí podemos ver en pantalla a todos quienes se han dado cita y tenemos allí presidenta a Giovanni Medina representante de la fundación mundo sin barreras que tiene también inquietudes para hacerle adelante muy buenos días pertenezco a la fundación mundo sin barreras trabajamos por los grupos de atención prioritaria en busca del buen vivir mi pregunta es ¿cuáles son las prioridades legislativas para este periodo a favor de los sectores sociales? Bueno muchas gracias por la pregunta y uno de los cambios importantes que ha hecho este proceso y esta asamblea nacional es justamente regresar a ver hacia aquellas políticas de inclusión de dar oportunidad y garantizar las oportunidades en igualdad para todas y todos de tal manera que en este caso y en este momento estamos en el tratamiento de la ley de consejos de igualdad en donde se están tratando todas aquellas situaciones que tenemos desde los diferentes grupos grupos de mujeres de adolescentes de niños de GLBTI grupos de personas con discapacidades ahora incluso la asamblea nacional en la construcción del complejo legislativo que estará a servicio para todas y todos los ecuatorianos y además que es un aporte arquitectónico para nuestra capital estamos también tratando en que por ejemplo el edificio de la asamblea nacional sea el primer edificio de un parlamento a nivel latinoamericano en tener cero barreras es decir todas todos los accesos necesarios para que todos nos sintamos incluidos en un proceso que ha demostrado ir mucho más allá así que gracias por esa pregunta invitados a seguir el tratamiento de la ley de consejos de igualdad del código de salud que va implementando también para garantizar salud a todas y todos el próximo año estaremos con el tratamiento de la ley de seguridad social que indiscutiblemente es un paso para los ecuatorianos y ecuatorianas así que continuamos en la tarea de la construcción social de esta revolución que es la de todas y todos y ahora vamos a dar la bienvenida a Ligia Torres ella es miembro del grupo de ciudadanos organizados y tiene otra pregunta para la presidenta adelante buenos días señora presidenta mi nombre es Ligia Torres y mi consulta es la siguiente como los ciudadanos en general podemos formar parte en la ejecución de las leyes que generan el buen vivir gracias estimada compañera desde la casa de la asamblea de la SOAI la asamblea nacional desde que asumió este reto en mayo del año 2013 son cuatro casi cinco meses que estamos al frente de este nuevo periodo legislativo se propuso una meta fundamental que es la construcción de la asamblea popular de la asamblea ciudadana de la asamblea de la amplia participación en ese sentido la mejor manera en el que el ciudadano y ciudadana pueden participar es justamente haciendo eco de sus inquietudes de sus alternativas de sus propuestas no solamente a través de la página web de la asamblea donde hay un link en el que ustedes pueden apuntar esas alternativas sino en participación directa en las sesiones de las comisiones siendo recibidos por todos los asambleístas en las sesiones del pleno siendo recibidos en comisión general en las casas de la asamblea nacional instauradas en todo el territorio ecuatoriano y además en nuestras casas de la asamblea nacional instauradas en el exterior donde nuestros hermanos donde nuestros coterráneos migrantes también son partícipes de esta construcción es nuestra obligación bajar socializar difundir y solicitar el aporte de los ciudadanos a la construcción de las leyes porque las leyes es para la aplicación y beneficio de todo el pueblo ecuatoriano no pueden estar distantes de las realidades y son ustedes desde los diferentes territorios que ponen esas realidades a nuestras leyes por lo tanto el trabajo es de doble vía nosotros desde la asamblea y la decisión de implementar las leyes pero la ciudadanía en esa función fundamental de ser veedores fiscalizadores participando eligiendo decidiendo solo los ciudadanos que están informados tienen la oportunidad de decidir correctamente por eso todos los canales abiertos para la información permanente para garantizar una excelente y propositiva participación de toda la ciudadanía en la construcción de las leyes para el buen vivir tenemos otra inquietud que nos llega desde las organizaciones juveniles de la SUAI con Fabián Carrión desde la casa de la asamblea nacional en la SUAI adelante bueno primeramente muy buenos días recibo un cordial saludo de todos los suayos y en especial de los un saludo para usted y para las dos compañeras vicepresidentas para Roxana orgullosamente a SUAIA queremos enviar también un abrazo fraterno y un mensaje de solidaridad a cumplirse tres años de ese fatal día en el C30S donde también la asamblea nacional fue agredida un cordial saludo señora presidenta es un orgullo para los jóvenes poder interactuar con usted mi pregunta está dirigida ¿cómo ha visto usted señora presidenta el impacto en los ecuatorianos de que tres mujeres dirijan la asamblea y la más joven de ella sea la presidenta? muchas gracias y esta es una respuesta especialmente a los jóvenes y a las mujeres de la patria que ahora estemos tres mujeres al frente de la asamblea nacional y especialmente el promedio de edad entre las tres sea de 35 años que es el de la mayoría de la población ecuatoriana definitivamente es un cambio fundamental en nuestra política y en aquel sistema de democracia en donde anteriormente fuimos discriminados hoy somos parte esencial de la transformación y estamos demostrando que las mujeres podemos decidir podemos administrar pero sobre todo podemos transformar que los jóvenes estamos en las capacidades de asumir retos la responsabilidad de las tres bajo este equipo de trabajo de la asamblea nacional es justamente abrir la puerta para decir que esa participación que además es una participación histórica que no es fortuita en este momento que corresponde a largas luchas de décadas de organizaciones de mujeres de organizaciones juveniles de organizaciones sociales que estuvieron reclamando espacios de decisión y de participación hoy esa responsabilidad recae sobre nosotras porque debemos dejar abierta la puerta de la posibilidad para que sean más jóvenes más mujeres más ciudadanos y ciudadanas que de la nueva política de la nueva generación política que asuman estos retos y transformen este país quedó atrás la discriminación y hoy somos parte efectiva como una asamblea que tiene el 40% de participación de mujeres el 23% de menores de 35 años y el 18% de representaciones de pueblos y nacionalidades esa es la asamblea de la diversidad es la asamblea que traduce la realidad de las y los ecuatorianos en un espacio de debate y de discusión permanente así es que la tarea está lista está ahí y el trabajo es ardo día a día para que después sean ustedes ciudadanos y ciudadanas quienes vengan a ejercer ese poder popular y vengan a decidir también para seguir transformando este Ecuador del tamaño de los sueños de todas y todos nosotros Presidenta es momento también de saludar a Miriam Capello ella es de la organización de trabajo voluntario de la provincia de Azuay quien también tiene una inquietud adelante buenos días buenos días señora Presidenta pertenezco a las organizaciones de trabajo voluntario de la provincia de la Azuay mi pregunta va cómo involucrar a los trabajadores informales dentro del sistema de seguridad social muchas gracias por esa pregunta y tenemos ahora mismo el tratamiento de dos vías de dos normativas que van a apoyar decididamente al trabajador informal de nuestro país a insertarse justamente en esta lógica laboral reconocida a que aquí no más y la constitución y la consulta popular del 2011 por mandato del pueblo ecuatoriano tiene que pensar en los mecanismos y en las herramientas adecuadas para la universalización de la seguridad social en donde estemos las damas de casa los trabajadores informales todos los que no hemos gozado con la posibilidad de estar asegurados para el final de nuestros días y para tener una vida digna por lo tanto ahora estamos en el tratamiento tanto del próximo año que vendrá ya con la comisión de derecho de lo laboral el tema del código laboral que estará en manos de las y los trabajadores de la patria ecuatoriana para validarlo y legitimarlo como la decisión óptima para mejorar la situación laboral de millones de ecuatorianos y ecuatorianas pero además también está el tema de la ley de seguridad social que la trataremos con absoluta responsabilidad con todo el detalle necesario para profundizar los cambios que necesitamos en seguridad social y garantizar que todos tengamos el servicio que todos podamos acceder al sistema de salud que los trabajadores informales que están en las plazas en las calles en los mercados en los diferentes puntos de nuestro país tengan en un momento determinado el servicio de salud gratuita pero no solamente ellos sino su familia vamos también hacia esa universalización de la seguridad que es el compromiso de esta revolución y que tenemos que trabajarla para este periodo legislativo de tal manera que tengan ustedes el compromiso y compañera Miriam ser la portadora de voz de tranquilidad de cientos de ecuatorianos de miles de ecuatorianos que han esperado tantos años porque sus derechos también sean respetados estamos trabajando en ello y seguro daremos excelentes y buenas noticias a la población en este periodo de la legislación de la asamblea nacional gracias presidenta y gracias también a todos quienes nos han acompañado desde la casa de la asamblea nacional en la provincia de la suay es momento de una nueva pausa esto ha sido el segmento tu palabra pero no se vaya porque al volver seguimos con más de contigo de ley y estaremos pues acompañados de la primera vicepresidenta de la asamblea nacional Rosana Alvarado no se vaya de la asamblea gracias amigos por seguir en sintonía esto es contigo de ley el programa de rendición de cuentas de la presidencia de la asamblea nacional en esta ocasión es un placer dar la bienvenida a la primera vicepresidenta de la asamblea Rosana Alvarado quien nos acompaña para hablar sobre un hecho que ocurrió en una fecha como hoy hace tres años y que por qué no decirlo puso en peligro la democracia del país como le va Rosana bienvenida muy buenos días buenos días buenos días un gusto estar aquí gracias Rosana queridos amigos y amigas queríamos aprovechar este programa contigo de ley para establecer uno de los hechos más dolorosos que hemos tenido en la vida democrática de nuestro país en los últimos años y definitivamente actos que no pueden quedar en impunidad hoy 30 de septiembre recordamos que hace tres años un intento de golpe de estado trató de acabar con la estabilidad y la democracia de nuestro país y qué mejor hacerlo desde la asamblea nacional que fue tomada por los golpistas y qué mejor hacerlo con nuestra primera compañera vicepresidenta de la asamblea Rosana Alvarado que además Rosana están conectados varios habitantes de la SUAI de tu tierra natal desde la casa de la asamblea nacional de la SUAI así como cientos y miles de ecuatorianos que se han conectado a través de la televisión de la asamblea nacional y de la radio de la asamblea nacional para conocer en este programa especial de contigo de ley de la fuente de una de las asambleístas que estuvo en la asamblea nacional cuando esta asamblea fue tomada así es que Rosana quisiera invitarte para que nos comentes nos relates cuál fue tu experiencia personal cuál fue aquel ambiente que no se puede volver a repetir que lo viviste desde aquí desde el escenario de la asamblea bienvenida Rosana y todo el Ecuador entero está la expectativa y te escucha sobre esta vivencia que tuviste aquel 30 de septiembre desde hace 3 años gracias Gaby amigos amigas un gusto estar con ustedes un saludo súper especial a toda la gente que nos escucha que está enlazada desde la casa legislativa de Cuenca así que un abrazo cariñosísimo y para todo el país para todos quienes hoy estamos recordando lo que sucedió hace 3 años como mencionaba nuestra presidenta pues fui una de las asambleístas que estuvo aquí en el recinto legislativo un día en donde la democracia quedó profundamente herida y en donde además un día en el que estuvo en riesgo y en peligro de muerte nuestro presidente Rafael Correa aquí estuvimos aquí fue complicado el ingreso de los asambleístas del movimiento país los asambleístas del oficialismo mientras en cambio asambleístas de oposición como Gilmar Gutiérrez a la época pues daba órdenes a la policía y permitía o impedía el ingreso de asambleístas entonces recordar lo que sucedió hace 3 años recordar los riesgos a los que está expuesto un proceso político de este tipo de esta naturaleza y recordar y reconocer que el 30 de septiembre del año 2010 fue el día en que el pueblo sostuvo la democracia sostuvo al presidente un pueblo que se movilizó que estuvo presente en las calles que estaba dispuesto a rescatarle al presidente un pueblo que exigía la participación de las fuerzas militares para el rescate un pueblo dispuesto hasta el final a mantenerse en vigilia permanente hasta que el presidente Correa pues sea puesto en libertad no olvidemos que estuvo secuestrado así es Rosana y miren queridos amigos y amigas que incluso muchos de los archivos de video de audio que se tenía en la asamblea fueron robados aquel día son hechos que tienen que esclarecerse y ahí veíamos cuál era el rol de la asamblea nacional en un hecho como el documental que presentamos esta semana de Jaime Roldós en donde la reconstrucción de los hechos se pudo hacer en gran medida desde la recopilación de la información de la asamblea nuestros archivos como asamblea guardan una historia muy importante para esta reconstrucción y en este hecho del 30 de septiembre hemos dotado también de toda la información necesaria para que la comisión del 30S la comisión no más impunidad del 30S también tenga esas herramientas y Rosana aquí lo vivió y son hechos que definitivamente no pueden volver a pasar después del 30 de septiembre Rosana no sé si nos puedes comentar cuál fue el proceso de restablecimiento también al interior de la asamblea nacional que fue un momento bastante tenso entre las mismas fuerzas políticas que estaban al interior de la asamblea y que necesitaban restablecer la normalidad del pleno de la asamblea para el tratamiento de los temas como fueron los días posteriores y los anteriores y los anteriores Gaby sin duda pues hablar de qué fue el siguiente capítulo pues también tiene que darnos cuenta de cuáles fueron los antecedentes qué es lo que sucedió antes del 30 de septiembre porque no nos vamos a creer eso de que fue todo así de pronto espontáneo que todo fue el día del 30 de septiembre pues a medida de que se vayan o no desarrollando los sucesos esto estuvo planificado consideramos que hubo una orquestada que tiene además unos antecedentes extraños que si nos sorprenden como por ejemplo una reunión entre diferentes personalidades que en común pues lo que tenían es la oposición envenenada contra el gobierno esta reunión me parece que en Miami en los Estados Unidos en donde además de Lucio Gutiérrez pues estuvo estuvieron los banqueros de Isaías entonces desde allí pues alguna sorpresa podíamos podíamos esperarnos luego también un par de correos electrónicos en donde se mal informaba la policía de la supuesta eliminación de los derechos que por ley y por constitución les corresponde una serie de rumores ya sabemos que puede provocar un rumor un rumor mal intencionado además que puede provocar hoy lamentamos la muerte de personas del 30 de septiembre y también una extrañísima reunión la noche anterior la del 29 de septiembre en donde algunos asambleístas pues parece asambleístas de oposición parece que tienen mucho que contar temas que todavía no se esclarecen después el mismo día de los sucesos mientras el presidente Correa estaba secuestrado había asambleístas que exigían la amnistía de los policías insubordinados para que el presidente pueda ser liberado es decir con un presidente secuestrado había asambleístas que planteaban reunión del pleno con qué intenciones pues las podemos las podemos comprender y también una amnistía ya la la promesa de una amnistía a los policías que habían actuado el 30 de septiembre y que tenían retenido y secuestrado al presidente Correa recuerdo que pocas pocos días después tuvimos una sesión de pleno de debate sobre lo que había sucedido el 30 de septiembre allí pues no está muy claro es muy difícil que quienes promovieron el golpe quienes promovieron el secuestro del presidente quienes incluso estaban detrás de la elaboración macabra de un magnicidio porque no olvidemos esto podía terminar con la muerte del presidente Correa que ocurría si es que eso llegaba a darse o con algún suceso de mayor pesar todavía en la historia del Ecuador entonces mientras no se den los nombres y apelidos de quienes estuvieron detrás de quienes orquestaron este golpe de quienes desde fuera del país inclusive estaban apostando a la caída de un gobierno como el que tenemos mientras todo eso no esté claro la democracia del Ecuador no puede estar en paz muchas gracias Rosana por compartir este diálogo en este programa contigo de ley yo creo que siempre el recordar a nuestra ciudadanía el recordar a los ecuatorianos y ecuatorianas las páginas negras de nuestra historia nos fortalecen también para decirnos que tenemos que continuar en la lucha en la lucha por el cambio en la lucha de la construcción del poder pero sobre todo en la lucha contra la impunidad actos como el 30 de septiembre no pueden quedar en impunidad porque siguen en la retina de los ecuatorianos en las familias de quienes perdieron a sus hijos de quienes perdieron a sus hermanos a sus amigos a sus compañeros en aquel 30S en una insubordinación de la policía orquestada por la derecha ecuatoriana orquestada por aquellos poderes fácticos eso no va a quedar en impunidad y para eso la asamblea nacional también ha prestado toda su colaboración toda la información necesaria para que el comité que se ha conformado para esclarecer este hecho tenga toda la información para dar como dice Rosana y ratificamos esclarecer los hechos pero además determinar quienes estuvieron atrás de este intento de golpe de estado un abrazo a todas y todos ustedes queridos amigos y amigas que esta reflexión nos quede sin duda alguna para que estos episodios no vuelvan a pasar para que los ciudadanos estemos en alerta en pie de lucha porque este proceso que queremos que sea irreversible todavía tiene sus amenazas por lo tanto a seguir pendientes a seguir defendiendo nuestro proceso de la revolución ciudadana hemos compartido un programa más en esta semana de contigo de ley porque seguiremos trabajando contigo desde todo el territorio ecuatoriano gracias Rosana gracias Carlos gracias Belkis un abrazo sumamente fuerte a todas las ecuatorianas y ecuatorianos y les invitamos a seguir la programación de la canal y de la radio de la televisión de la asamblea nacional para que continúen siempre bien informados gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vamos César, así es, amables televidentes, gracias por seguirnos. Esta ha sido una emisión más de Contigo de Ley. Recuerde que puede hacer llegar sus inquietudes, sus preguntas a la presidenta de la Asamblea Nacional a través del correo electrónico contigodeley arroba asambleanacional.gov.es. Nos reencontramos el próximo lunes con más de esta rendición de cuentas semanal. Buenos días. Hemos presentado Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional.